Satisfacción, alegría tener a Pablo Ivala. Pablo, la verdad, felicitaciones. Qué momento brillante y qué momento el tuyo. Muchas gracias. La verdad que sí. Estamos en un momento colectivo muy lindo. Personalmente también me siento muy bien. Pero bueno, son sensaciones nuevas que estoy viviendo. La primera vez que me toca vivir este momento de llegar a la final de Champions. Y lo estoy disfrutando mucho. Pablo, porque es que además tu evolución futbolística es tremenda. Yo hablaba con Kike, hablaba con Miguel en la transmisión. Que te conocimos en Instituto. Te conocimos en el Palermo. Y hoy maneja los hilos de un equipo tan importante como la Juventus. Que se perfila a ser favorito para la final. Sí, me siento muy cómodo. El club me hace sentir así. Mis compañeros me lo hacen sentir así. Y eso me hace jugar con más tranquilidad. Seguramente todo pasó muy rápido desde mi comienzo en el Instituto. Y hoy estoy disfrutando lo que me toca vivir como yo siempre. Porque no es fácil llegar hasta acá de la forma que estamos llegando. Con la posibilidad de lograr los tres campeonatos, las tres competiciones que estamos jugando. Y ojalá que se nos pueda dar porque yo creo que lo merecemos. ¿Saliste por prudencia o por alguna molestia? Sí, estaba con un poco de molestia. El técnico ya me había pedido que saliera antes. Pero bueno, que debía quedarme un ratito más en cancha. Porque el equipo estaba jugando bien. Y cuando jugamos así es lindo disfrutar de un buen fútbol. Qué compañía y qué inteligencia la de Dani Alves. Felicitaciones por todo. No, bueno. De Dani no hay palabras. Es uno de los mejores jugadores con los que me ha tocado jugar. Bueno, ahí teníamos nosotros a Pablo de Bala. Qué lujo nos damos.